Puntos y Contrapuntos Presenta Los puntos sobre las IES Con Eduardo Ortega El lunes pasado, el Congreso del Estado, con el voto unánime de los 23 diputados presentes, se aprobó una reforma electoral. Un hecho importante, ya que desde hace 10 años no se modificaba. El presidente de la JUCOPO, el diputado Alejandro Mujica Narváez, la calificó como una reforma necesaria, inclusiva y de avanzada. Ahora se garantiza la representación de los grupos vulnerables, migrantes, jóvenes indígenas, diversidad sexual, personas con discapacidad y adultos mayores. Contempla una figura conocida como repechaje, la cual consiste en incorporar a los mejores segundos lugares entre los diputados de representación proporcional. Esto alternándolos con la mitad de la lista que presentan los partidos. Es decir, de los 10 diputados pluronominales, 5 se elegirán de la forma tradicional y los otros 5 serán los mejores segundos lugares, lo que fortalece y da peso de una forma significativa al voto de la ciudadanía. Los diputados que pretendan reelegirse ahora lo podrán hacer exclusivamente por el distrito que fueron electos. Además, se crea el llamado distrito indígena. Este estará conformado por municipios donde la mayoría de los habitantes pertenecen a los pueblos originarios. Ahora los partidos políticos están obligados a rendir un informe trimestral de sus finanzas, con lo que se fortalece la transparencia y rendición de cuentas. Además, se da claridad a las características y lineamientos respecto a la candidatura común, la cual contenía muchos vacíos y dudas. Los electores tienen más claridad y certeza de quién es el candidato al que quieren apoyar. Se acabó la confusión de que voto por Pedro pensando que votaba por Juan. Las boletas se incluirán, aparte del nombre del candidato, la fotografía obligatoriamente y el apodo si así lo desean. Se acaba la especulación que lo que se pretendía era incrementar el número de legisladores de 25 a 30, como era en antaño. Con esta reforma se logra una mejor representación, más justa, más equitativa y más transparente. Sin embargo, esta reforma dista mucho de ser perfecta, ni siquiera suficiente. No es la deseable, es la posible. Pero hay que reconocer el trabajo y la voluntad política de los diputados. Tocará a las próximas legislaturas seguir avanzando. Roma no se hizo en un día. Y por supuesto que nuestra democracia tampoco. Mi nombre es Eduardo Ortega. Esto es Los Puntos sobre las IES, en Puntos y Contrapuntos. Los Puntos sobre las IES, con Eduardo Ortega.